Hola, hola, namasté. Yo soy Pia Yoga y estoy muy feliz que estés en mi canal. Hoy vamos a realizar una práctica de yoga para estirar todo nuestro cuerpo, para que todo ese cuerpo esté estirado, así que va a ser una práctica suave y corta. Así que no siendo más, vamos a iniciar en postura de cuatro apoyos, con las manos debajo de tus hombros y las rodillas debajo de tus caderas. Esparce bien los dedos de tus manos, inhalas, miras hacia arriba, arqueando la espalda. Y en la exhalación, mentón hacia el pecho, mete el coxis, empuja esas manos hacia abajo y mira hacia tu ombligo. Inhala nuevamente mientras vas hacia tu vaca, esta postura, mirando hacia arriba, ahí estamos estirando el abdomen y exhalando, mentón hacia el pecho, gato, exagera sus movimientos. Para realmente sentirlo bien. Inhalando, tres veces más, vaca y exhalando gato. En el gato estiramos la espalda. Entre más metas el coxis y empuja esas manos y metas el mentón, más lo vas a sentir. Sigue así, inhalando y exhalando a tu propio ritmo. Inhalando y exhalando. Muy bien. Y vuelve a tu espalda neutra. Vas a sacar hacia el lado derecho tu pie derecho. Vas a poner ese pie en el mat alineado con tu cadera. Y vas a hacer lo mismo, como estamos haciendo ahora. Inhalando como una vaca y exhalando gato. Y nota la diferencia, cómo se siente. Inhalando. Tal vez esta vez tu foco ya no está en la espalda, sino que lo vas a sentir obviamente mucho más en las piernas. Sigue así, tres veces más, inhalando vaca, exhalando gato. Intenta que todo el pie, la planta del pie, esté en el mat. Y una última. Muy bien. Espalda neutra. Caminas tus manos hacia tu rodilla y vas a alzar tu torso. Voy a hacerme mirándolos a ustedes para poder quedar mejor. Inhalas, brazos hacia arriba. Miras hacia en las manos y en la exhalación te vas hacia tu lado derecho. Tu mano derecha puede estar encima de tu pierna derecha. Y estírame bien ese brazo izquierdo hacia ese lado derecho. Puedes ir doblando el codo derecho para ir sintiéndolo más. Ahí estirando esa pierna y también el lado izquierdo de tu cuerpo. Puedes poner la mano detrás de tu cabeza. Puedes doblar tu codo, apuntarlo hacia el frente y empujar un poquito tu cabeza hacia atrás. Vas a sentirlo diferente. Inhalas, vuelves al centro y en la exhalación vas a llevar ahora tu mano izquierda abajo. Puede ser en punta de dedos o usar un bloque si lo necesitas. Y estirar tu brazo derecho hacia el lado izquierdo. Las caderas que no se queden atrás, llévalas hacia adelante y empuja. Y es cuando de pronto necesitas aún mejor tu bloque. Inhalas, exhalas, lleva la cabeza un poquito más atrás. Caderas más hacia adelante. Dándole apertura a esa parte de adelante del cuerpo. Y vuelves hacia el centro. Vuelves a tus cuatro apoyos. Y vamos a hacer el otro lado. Entonces, sacas tu pie izquierdo hacia el lado izquierdo. Alineado con tu cadera. Y ahí inhalamos. Hacemos una vaca de esta forma. Y exhalando. Gato. Inhalando. Vaca sintiendo cómo se estira esa pierna. Y exhalando. Gato. Tres veces más. Sigue tu propio ritmo. Exagera esos movimientos. Que toda la columna se mueva. Y en el último te quedas con espalda neutra. Vas caminando tus manos hacia tu rodilla. Y alzas tu torso. Inhalas, brazos hacia arriba. Y exhalas, llevas esa mano derecha hacia tu lado izquierdo. Inhalando y exhalando. Estirando bien ese brazo. Que el codo no quede doblado. Estíralo, estíralo. Puedes mirar hacia arriba un poco. O puedes doblar ese brazo como lo hiciste en el otro lado. Y empujar la cabeza un poco hacia atrás. Inhalas, vuelves hacia arriba. Y en la exhalación, mano derecha en el mar. Y estiras tu brazo izquierdo hacia el lado derecho. Recuerda usar la misma opción que usaste en el otro lado. Si necesitas tu bloque para más altura. Estira bien desde ese pie hasta esa mano. Llevas a caer más hacia adelante. Cabeza más hacia atrás. Sintiendo la apertura en la parte de adelante. Y en el lado de tu cuerpo. Inhalas. Vuelves al centro. Y nos volvemos a nuestros cuatro apoyos. Sacas tu pie derecho. Mete los dedos de tus pies. Y vas a moverte hacia adelante y hacia atrás. Mantén esa rodilla lejos del mat. Es decir, que esta pierna no esté doblada. Se mantiene completamente estirada. Ahí también estamos trayendo movilidad. Y estirando los músculos del pie. Y la parte de atrás de la pierna. Ahora quédate hacia atrás. Rodilla más, incluso más lejos del mat. Y empuja esas manos hacia adelante. Para llevar ese talón más hacia atrás. Estiramiento completo de la parte de atrás de la pierna. Vuelves hacia cuatro apoyos. Y cambiamos de lado. Lo mismo. Muevete hacia adelante. Y hacia atrás. Primero suavecito. Mientras tus músculos se van despertando. Y después un poco más. Te quedas empujando ese talón hacia atrás. Subes esa rodilla. Empuja esas manos hacia adelante. Muy bien. Y vamos ahora sí a nuestro perro mirando hacia abajo. Mete los dedos del pie. Alzas tus rodillas. Llevas tu pecho hacia tus rodillas. Descuelgas tu cabeza. Y empiezas a pedalear tus piernas. Aquí me gusta llevar los pies un poco más hacia atrás. Para tener suficiente espacio entre mis manos y mis pies. Para que mi espalda baja no se redondee. Sino que esté completamente recta. Sigue pedaleando suavecito tus piernas. Muy bien. Y ahora déjalas quietas. Empuja esos talones hacia abajo. Llevando ese pecho un poquito más cerca a tus rodillas. Y vas a sentir igualmente ese estiramiento rico. Esta postura es deliciosa para estirar toda la parte de atrás de nuestras piernas. Respira ahí. Y ahora alzas tus talones. Pones nuevamente tus rodillas en el mat. Miras hacia el frente. Te bajas. Te inclinas hacia adelante. Y suavecito vas bajando tu pecho completamente en el mat. Muy bien. Vas a entrelazar tus manos detrás de tu espalda. Llevas tus hombros lejos del mat. Inhalas y subes un poquito el pecho. Llevas esas manos lejos de tus glúteos y hombros bien hacia atrás. Muy bien. Bajas. Manos al lado del pecho. Un poquito más hacia atrás. Inhalas. Subes para una pequeña cobra. Mantén tus codos doblados. Hombros hacia atrás. Para que realmente sientas el estiramiento. Si los dejas hacia arriba, no vas a estirar ahí. Coccis hacia el mat. Siente tus glúteos activarse. Y baja nuevamente. Ahora, pon tus manos en punta de dedos y vas a hacer lo mismo. Tal vez esta vez subes un poquito más. Pero quiero que te enfoques en esos hombros hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Estirando todo el abdomen. Y vuelves a bajar. Muy bien. Ahora vas a poner tu brazo derecho en ángulo de 90 grados. Aquí yo voy a hacer mi lado izquierdo. Para que vean primero mejor este lado. Codo alineado con el hombro. Y mano alineada con el codo. Creando ese ángulo de 90 grados. El hombro lo llevas hacia abajo. La mano izquierda va a estar al lado de tu pecho. Y empujando esa mano hacia abajo te va a ayudar a girar sobre tu lado derecho. Mano y hombro empuja hacia abajo. Y la mano izquierda también te ayuda a seguir girando. Puedes llevar tu pie derecho un poquito más hacia adelante. Quedarte ahí. O doblar la pierna izquierda. Y agarrarla con la mano izquierda. Si alcanza. Si no está bien, quédate en el paso anterior. Llevas ese hombro hacia atrás. Si tienes el agarre. Empujas un poquito ese pie hacia atrás. Y tal vez después llevas ese talón un poquito hacia tu glúteo. Muy bien. Sueltas. Y cambias de lado. Entonces ahora brazo izquierdo. Ángulo de 90 grados. Llevas ese hombro hacia abajo. Con la mano derecha te ayudas a ir girando sobre ese lado izquierdo. Ahí también te vas acomodando donde lo sientas más. Te quedas ahí. O llevas ese pie izquierdo un poquito más adelante. Doblas tu pierna derecha. Y la agarras con tu mano derecha. Puedes empujar ese pie un poco hacia tu mano primero. Y después trabajar un poquito más el estiramiento del cuádricep. Al llevar ese talón hacia tu glúteo. Hombro derecho hacia atrás. Muy bien. Vas soltando. Y vas transicionando hacia una postura del niño. Pies juntos. Rodillas separadas. Te sientas encima de tus talones. Pones tu frente en el mat y puedes estirar tus brazos hacia adelante o hacia atrás. Aquí estamos estirando. La parte baja de la espalda. Que estuvimos activando un poco en la anterior postura. Respira. Respira. Siente el rico estiramiento. También puedes llevar tus manos adelante. Y entre más las empujas hacia adelante, más vas a poder estirar esa parte baja de la espalda. Incluso entre más metas el abdomen bajo, más vas a sentir ese estiramiento. Vuelves a cuatro apoyos. Y de cuatro apoyos vas a traer tu pie donde está tu mano derecha. Y la mano derecha por dentro de ese pie. Puedes poner tus manos en puño o usar dos bloques para tener más altura. Lo que más quiero es que ese pie esté con buena distancia versus la rodilla. Que no esté muy cerca. Y de ahí te empiezas a mover hacia adelante y hacia atrás. Abriendo esa cadera. Hacia adelante y hacia atrás. Sigue moviéndote. Si sientes que todavía puedes mover ese pie más hacia adelante, pues lo vas moviendo. Y después te quedas con la cadera hacia adelante. Puedes quedarte ahí. O puedes girar tu torso hacia el lado derecho y agarrar ese pie izquierdo con la mano derecha. Empujas igualmente ese pie hacia atrás un poco, unos segundos. Y después lo llevas hacia tu glúteo, doblando tu codo para estirar el cuadricep. Aquí los hombros hacia atrás y cabeza hacia tu espalda para estirar también más tu pecho. Abrir más tu pecho y sentirlo más en tu cuadricep. Abdomen hacia adentro. Respira. Vas soltando ese pie. Mete los dedos del pie izquierdo y te vas a ir con tus manos hacia atrás hasta que estires esa pierna derecha. Puedes quedarte aquí. No tienes que bajar tanto la cadera. O puedes seguirla bajando hasta que llegues al talón. Cualquiera de esas dos opciones. Inhalas profundo. Miras hacia el frente. Y en la exhalación, doblando tus codos, bajas tu pecho. Pero más que bajarlo es ir hacia el frente. Cadera derecha hacia abajo. Quédate ahí. Sigue llevándose a cabeza hacia adelante. Pues ahí lo vas a sentir más. Esos dedos del pie derecho apuntando hacia arriba. Y vuelves con las manos hacia adelante. Rodilla derecha abajo. Y vamos hacia el otro lado. Pie izquierdo hacia adelante. Lo puedes mover un poco más. Y empiezas a mover tus caderas hacia adelante y hacia atrás. También ahí como tanteando tu distancia. Ahí vas viendo. Te quedas con las caderas hacia adelante. Giras tu torso hacia el lado izquierdo. Agarras tu pie. Puede ser también con una tira. O con una toalla si no alcanzas. Lo empujas hacia atrás unos segundos. Y después si llevas ese talón hacia tu pecho. Hombros hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Siente este rico estenamiento en el cuádriceps. Caderas están hacia adelante. Mucho más adelante que la rodilla. Mete tu abdomen bajo. Respira. Sueltas ese pie. Mete los dedos del pie. Y te vas yendo hacia atrás. Para un medio split. O half hanumanasana. El nombre de la postura en sánscrito. Quédate en el nivel que lo necesites. Que tu cuerpo esté bien. Pero que lo sientas. No tienes que bajar tanto. Recuerda. Inhalas. Y exhalas. Pecho hacia adelante. Flexióname. Ese pie izquierdo. Empujas ese talón hacia abajo. Y cadera hacia abajo. Y lo vas a sentir mucho más. Unas respiraciones más aquí. Muy bien. Y vuelves hacia tus cuatro apoyos. Inhalas. Te inclinas hacia adelante. Exhalas. Vas bajando. Inhalas. Postura de la cobra. Enfocado en estirar la parte de adelante de tu cuerpo. Y exhalas. Perro. Mirando hacia abajo. Talones hacia abajo. Empujas las manos hacia abajo. Muy bien. Ahora vas a llevar ese pie derecho. Entre tus manos. Talón izquierdo abajo. Vas a quedarte ahí con las manos abajo. O encima de un bloque. Quiero que igual. Corras ese pie de atrás. Un poquito más hacia adelante. Y ese pie derecho. Un poquito más hacia el lado derecho. No van a estar alineados los talones. ¿Ok? Empujas esa cadera derecha hacia atrás. La izquierda se mueve hacia adelante. Inhalas. Otra opción es poner las manos en tu canilla. Y en la exhalación. Miras hacia adelante. Y al irte hacia adelante. Vas a ir bajando suavecito. Pero enfócate en llevar esa cadera derecha hacia atrás. Una hasta el lado de la otra. Por último. Puedes suavizar tu cabeza. Pero mantén con esa acción de cadera derecha hacia atrás. Cadera izquierda hacia adelante. Imagínate que el pecho es el que quiere ir hacia abajo. Muy bien. Dobla un poquito esa rodilla derecha. Llevas ese pie izquierdo hacia adelante. Y ahora llevas el derecho hacia atrás. Nuevamente. Si sus talones están alineados. Lleva ese pie izquierdo un poquito más hacia el lado izquierdo. Para abrirlo un poco más. Cadera izquierda hacia atrás. Cadera derecha hacia adelante. Inhalas. Miras hacia el frente. Y en la exhalación vas bajando. El pecho es el que quiere ir hacia abajo. Quédate ahí respirando. Continúa llevando esa cadera derecha hacia adelante. Y rotación un poco interna de la pierna de atrás. Y rotación externa de la pierna de adelante. Llevando esa cadera izquierda hacia atrás. Muy bien. Dobla un poquito esa rodilla izquierda. Lleva tu pie derecho hacia adelante. Vas haciendo una cuclilla. Para Malasana. Postura de Malasana. Te la voy a mostrar hacia el frente. Los talones están abajo lo más que puedan. Si no está bien. Abre tus pies tanto como necesites. Y empujas tus rodillas hacia atrás. Te quedas ahí unos segundos. Respira. Sigue empujando esos codos hacia atrás. Para abrir esas caderas. Y te vas sentando. Muy bien. Pies juntos. Rodillas separadas. Vas a mover un poquito tus caderas. Más bien tus rodillas. O tus piernas. Para abrir esas caderas. Y ahora. Agarra tus pies. Y ábrelos. Como si fueran un libro. ¡Pum! Aquí. Quieres ver todo. Esa hoja de ese libro. Que son las. La planta de tus pies. Abres. Inhalas. Y exhalas. Te vas hacia adelante. Empujas tus codos hacia abajo. Recuerda la clave aquí. Es. Pensar en ir hacia adelante. Ese pecho hacia adelante. Más que bajar. Empújame esos codos hacia abajo. Hacia tus piernas. Eso es. Y vas subiendo. Suavecito. Me juntan las piernas. Aquí me siento de nuevo. Mirando el frente del mat. Saco mis. Mis glúteos. De. Mis isquiones. Siento esos huesitos. Donde nos sentamos firmes en el mat. Puedo elevar mis caderas. En un bolster. O en un bloque. Pies juntos. Flexiono mis pies. O a ver si flexiono mis pies. Dedos. Apuntando hacia arriba. Inhalo. Y exhalo. Me voy hacia adelante. Puedo agarrar simplemente mis canillas. Incluso mis muslos. Mis pies si llego. O usar la tira. Para ayudarme a jalar más. Entre más lleves esos dedos de los pies hacia tu cara. Más vas a sentir ese estiramiento. Entre más te enfoques en llevar ese pecho hacia adelante. Manteniendo la espalda recta. Más lo vas a sentir. No importa que no bajes tanto. Muy bien. Ahora doblas tus pies. Ya casi estamos terminando. Y vas a llevar tu pie izquierdo encima de la rodilla derecha. Llevas esa rodilla derecha hacia el frente. Manos detrás de tus caderas. Inhalas y exhalas. Vas a alzar tus caderas para llevarlas más hacia adelante. Y vuelves a caminar tus manos cerca a ti. Quiero que esas manos no estén muy atrás. Porque encorvas tu espalda. Sino que estén cerca a tu cadera. Empujas. Hombros atrás. Abres tu pecho. Pie flexionado. Y rodilla derecha empujando hacia adelante. Para sentirlo bien. Respira ahí. No dejes que el pecho se hunda. Manténlo hacia adelante y hacia arriba. Vuelves a llevar esa cadera hacia atrás. Sacas tu pie derecho. Y cambias de lado. Pie izquierdo encima de la rodilla. Alzas tu cadera. La llevas hacia adelante. Tanto como lo desees. Inhalas y exhalas. Hombros hacia atrás. Pecho hacia adelante. Flexiona en ese pie izquierdo. Rodilla lo más lejos que puedas de tu pecho. Por ahí está mi niña. Así que no sé si la escuchen. Muy bien. Hombros atrás. Pecho hacia adelante. Caminan. Llevan ahora su cadera hacia atrás. Sacan su pie izquierdo. Mueven sus caderas hacia adelante. Casi que estén en la mitad del frente del mat. Para irse recostando. Suavecito. Boca arriba. Vamos a hacer aquí unas últimas posturas. Metemos el abdomen. Desde los pies hacia el frente. Rodillas a la misma distancia de la cadera. Y vamos alzando las caderas. Muevo mis hombros un poco más hacia atrás. Juntos entre ellos. Hacia el mat. Sigo alzando mi cadera. Puedo entrelazar mis manos detrás de mi espalda. Y aquí me quedo en postura del puente. Respiro. Cabeza empujándola un poco hacia atrás. Mentón lejos del pecho. Y voy soltando suavecito. Excelente. Llevo mis rodillas hacia el pecho. Masajeo un poco mi espalda. Moviéndome de un lado a otro. Vuelvo a estirar mis brazos en cactus. Esta vez con las palmas arriba como lo hicimos en una pose al principio. Pies abajo. Y dejo caer mis rodillas hacia el lado derecho. Giro mi cabeza hacia el lado izquierdo para un twist final. Un giro final. Puedo ir cerrando mis ojos. Inhalo. Abro mi boca y exhalo. Dejo que el cuerpo se acomode. Como debo acomodarse. Soltando. Vuelvo hacia el centro. Inhalo. Exhalo. Cambio de lado. Rodillas hacia el lado izquierdo. Cabeza hacia el lado derecho. Inhalo profundo. Lento. Abro la boca. Muy bien. Y me voy acomodando para una relajación. Final si lo deseo. Piernas más abiertas que las caderas. Hombros pegados al mat. Palmas hacia arriba. Cierro mis ojos. Y me relajo completamente. Con cada exhalación voy soltando. Y me concentro en cada inhalación y en cada exhalación. Simplemente observándolas. Eres bienvenida. Bienvenida. El miedo de quedarte un tiempo más aquí. O empezar a mover los dedos de tus pies. De tus manos. Ir trayendo movimientos suaves. A tus extremidades. Ir juntando tus piernas. Estirando tus brazos. Doblar tus piernas. Para ir girando sobre tu lado derecho. En una postura fetal. Y ir yendo a tu postura sentada. Moviéndote suave. Poco. Puedes mantener tus ojos cerrados. Cuando llegues a tu postura sentada. Asegúrate de llevar esos hombros hacia atrás. Y lejos de tus orejas. Que tu espalda esté recta. Punta de la cabeza hacia arriba. Nota cómo te sientes ahora. Después de estirar tu cuerpo. Puedes traer tus manos al frente del corazón. Y suavecito empiezas a mover tus ojos. A parpadearlos. Hasta que los abras. Namasté. Muchas gracias por acompañarme en esta práctica. Espero hayas disfrutado y te haya gustado. Servido esta práctica de yoga para estirar todo tu cuerpo. Repítela cuantas veces quieras. Y nos vemos en una próxima práctica o tutorial de yoga. Namasté.